Ya lo tienes aquí, ya estábamos viendo antes de entrar a este bloque que ya estábamos en comunicación con Lacho, al cual le mandamos un saludo. Y bueno, platícanos Lacho, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Todo para que toda la gente te escuche y te vea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Comaños, me da mucho gusto saludarles. Estamos en este momento en el FanFest. Este es el lugar donde la FIFA ha terminado en todas las plazas mundialistas de Brasil. Para toda la gente que no tiene ni un boleto, venga a ver los partidos en una pantalla gigante. No les puedo mostrar la pantalla gigante porque está prohibido, pero ustedes podrán ver aquí a mis espaldas, hay muchísima gente. Obviamente la mayoría de ellos son brasileños, pero hay mucha gente mexicana. La realidad de las cosas es que se está viviendo un ambiente sensacional. Y más con el partido que estamos viviendo en donde el equipo mexicano creo que hizo una muy buena primera mitad. Inicia bien el segundo tipo presionando a Brasil. Y de ahí, obviamente, compañeras, que bueno, se está haciendo un partido interesante con mucha esperanza para el equipo mexicano. Ojalá que pueda aguantar el marcador de esta manera. Oye, te vemos con la playera roja bien puesta, como debe ser. ¿Cómo está la afición mexicana ya? ¿Qué me robaste? No, espérate. ¿Cómo está la afición mexicana? ¿Cómo está la afición mexicana? ¡Uy, qué me robaste! Estamos viendo las reacciones de todos. Había colombianos, había de todo apoyando a México. No, la afición está vuelta loca. De hecho, acaba de tener una llegada el equipo mexicano. La gente mexicana cantando el cielito lindo, echando porras. La verdad, impugnó mucho. Pero una de las cosas que me ha sorprendido es que, a pesar de la rivalidad, la realidad es que las dos aficiones se están llevando bien. Todo está muy tranquilo. O sea, solo es el apoyar a cada uno de los hijos. Pero sí ha habido una manera espectacular. Muy bien. Aquí hay alguien que te extraña mucho. Déjame te lo presento. Compadre, ¿cómo anda? ¡Ay, Paco Memo! ¡Anda, le encanta! Oye, Paco Memo es un fenómeno, Rudy. Es un fenómeno. En la primera mitad saca un cabezazo de Neymar impresionante. Y en este momento acaba de ser una vez más. Y bueno, creo que sin duda merece el portero titular para toda la Copa del Mundo. Por cierto, Rudy, ¿ya encontraste opciones diferentes para los piquitos que quieres traer en la boca? ¿Cómo? ¿Ya encontraste qué? Dos o tres opciones diferentes para los piquitos que quieres traer en la boca, Rudy. No, son silbatos, pernal. Eso es eso, me refiero. Aquí les dicen piquitos. No, los piquitos suenan diferente. Ah, bueno. Sí, tú sabes cómo se van los piquitos ustedes. Oye, bueno, platícanos. De México, ganar este partido, ¿ya está asegurando su lugar o qué va a pasar? Sí, México ganar este partido, obviamente, asegura su lugar a la siguiente. ¿Y pierde? ¿Querían nada más esperar cómo se acomoda? Y si pierde, necesitamos esperar mañana el resultado de Croacia con Camerún. Y de ahí ver a la tercera serie de partidos que sería contra Croacia en el cierre de su participación en la primera fase, la fase de grupos. Ok, oye, tú ya, digo, ya está tan poco. ¿Mané? El empate el día de hoy no está nada más, la verdad, sería muy bueno para México porque, evidentemente, ya para el cierre estamos contando que Camerún perdería con el equipo de Brasil y ya descontarías a uno. Y México tendría un punto importante ahí de no ganar el equipo de Croacia contra Camerún. Ahí se complicarían las cosas. Hay muchas, muchas combinaciones interesantes que se pueden dar para este partido. Ahí está, bueno, ya está. Oye, ¿qué vas a hacer ahorita? ¿A dónde te vas a invitar? Todo el mundo anda así, ¿verdad? Todo el mundo anda así. Y después, aquí está la avenida principal. No, no, no. ¿Tú no, verdad? De lugares, hay bares, hay discotecas, hay restaurantes, hay toda la vida nocturna, está aquí enfrentito de la playa de Copacabá, un poquito más de salón de pies y todo ese rollo. Ahí va el chicharito. Sí, ya va a entrar. Entonces, si quieres, te dejamos para que sigas disfrutando del Mundial Brasil. Gracias, Lacho. ¡Que me están apulidos! ¡Que me están apulidos! Bye.